La Policía Nacional de la Esperanza La Policía Nacional de la Esperanza Para algunos cambios en la ley de compras y contrataciones Y también para lo que va a ser la ley orgánica de la Policía Nacional Civil Para poder asegurar los cambios Así que eso es El ministro aclaró que no existe una prohibición expresa por parte del presidente Aunque sí dar prioridad a lo que manda la ley Los ministros sabemos muy bien cuáles son nuestras obligaciones, nuestras funciones El tema aquí es un tema de criterio de cómo cumplimos con lo que la ley dice Y esto es priorizando las cosas de acuerdo a su importancia Así que no hay ninguna restricción o prohibición taxativa Sobre el tema de que los ministros no cumplamos con nuestro deber Es más, una instrucción que nos dio el señor presidente Para tener criterio, aprovechar bien nuestro tiempo Poder utilizar lo que la ley nos dice en la constitución Muy importante Aquí se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!